Las historias de Pachacútec y sus seguidores me fascinaban, así que me alegraba cuando mi anfitrión dejaba su taza y continuaba. Claro, su historia aún no terminaba. Pachacútec sabía que los incas nunca vivirían en paz si sus grandes rivales, los chanca, seguían siendo poderosos. En fin, tenía cuentas que arreglar con Anku Waloc, quien casi tuvo éxito en conquistar Cusco. Pachacútec envió a sus tropas al norte a ocupar Huamancarpa, la casa del halcón, capital de los chanca. Una vez más, encargó comandar el ejército a Vika Kirao y a Pomaita, quienes permanecieron a su lado durante la guerra civil. Movidos por el pánico, los chanca comenzaron a organizar su defensa, ya que era su turno de ser cazados. Los vientos habían cambiado. Ha, Regal. . . . ¡Suscríbete al canal! Nos abrimos paso en las profundidades de la tierra de Nuschenka. Amul Carpa, la capital de Nuschenka, está a nuestro alcance. Tendremos que conquistarla para por fin terminar esta tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestro viejo amigo, Angku Hualok, aún comand del ejército, matarlo dañara claramente La moral de nuestros oponentes 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? 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 Blastrack ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Rí. ¡Big! ¡Cuént GSK! ¡Saya îelis! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Ari! ¡Jay! ¡Jaku! ¡Jay! ¡Ari! ¡Jaku! ¡Jaku! ¡Ari! ¡Rimo! ¡Rimo! ¡Gunan Chaska! ¡Gunan Chaska! ¡Saya Rikshii! ¡Saya Rikshii! ¡Saya Rikshii! ¡Jay! ¡Jay! ¡Jaku! ¡Gorrija! ¡Jaku! 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 ¡Saya Rikshii! ¡Ari! 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 ¡Kan! ¡Jay Rikshii! ¡Jay Rikshii! ¡Jay Rikshii! ¡Jay Rikshii! ¡Suscríbete al canal! 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 S-S-Saya Rikshii ¡Ari! 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 ¡Rimai! ¡Ah, bien chasca! S-S-Saya Rikshii ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Ari? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Los defensores de Waman Carpa solo tienen un castillo más al cual retirarse. Si lo destruimos, por fin se rendirán. ¡Suscríbete! ¡Áctil! ¿Ari? Todos los castillos de Waman Carpa están en ruinas. La ciudad es nuestra. ¡A ¡Ataque! ¡Suscríbete! 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 ¡Rimo, Tar boi! ¡Ulan Chaska! ¡Suscríbete! 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 Nos convenciste. De ahora en adelante apoyaremos tu causa. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.